La palabra de Santana, lo mío, de poco vino que nada. Claro, porque él está hablando de no, de yo, no es. Yo soy un chiste, urbano, citarino de acá, de aquí. Pero es de aquí que la palabra de este hombre, de ese niño, nos llevó a todos, que lo que quisiéramos o no, era otro. Pero quién no podía sentirse tocado frente a la magnificencia de un hombre que hablaba con los que no tienen voz, con los pobres, de la ciudad y de cárcel, con los robados. Porque en aquellos tiempos, señores, en el año 61, en Uruguay, se robó el primer banco, por adentro, lo robó el traje de Uruguay, del Banco Italiano de Uruguay. Y después de eso ahí, fue una corrupción social que abató este país, y de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad. Y después de eso, y después de eso, y después de eso, con los momentos terrorísticos, que habla de la comisión más primaria, la segunda compañera, que allá de los que le dijo, que se abriera el castigo de semana. Yo estaba en el camino, y también estaba en el camino, y además con los pirámides, 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 y muchas cosas pasaban en esos pirámides, que estaban eliminadas por quién, por la fruta rutilante que hemos sentido. Porque el sentido que hay que decir es que es un altísimo valor moral de este pueblo. Porque sin moral no hay nada, se podrá tener una economía maravillosa en el país. Tenemos un aumento del Producto Bruto excelente. El dólar está bien, la inflación, 2% por mes, todo maravilloso. Pero en la moral, ¿qué pasa con ella? ¿Usted le parece temporal en este país, con todo lo que está sucediendo? Porque al país no nos ha cambiado. Los que estuvimos presos en el siglo, soñábamos a volver, que nos íbamos a encontrar, por causa de todo esto, con un país diferente. Pues no, el país siguió siendo el mismo. El país injusto este que se llama Uruguay. Y contra esto luchó Raúl Sánchez. Un hombre que, como dice Santana, yo tuve unas cuatro y cinco oportunidades de verlo a él. Por ejemplo, en mi lugar, cuando tocó en el periodo, ¿verdad? Y quedé apropiado. Porque ese hombre era diferente. Es un hombre que te mataba. Porque no era la misma conversa de cualquier otro. Era otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo guardo en mi memoria, en las oportunidades que me pude encontrar con él. Eso no significó que yo siguiera estrictamente camino a él. Pero sí, digamos, desde que llegué a la ruta, me consideré socialista. Lo mismo que a Raúl, que a Raúl fue un autor del Partido Socialista por parte de Uruguay. Y fue un admirador en una amplia. Uno de los filiólogos más grandes, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, hastiados de lo que estaba pasando en este país. Donde nos vendían medidas prontas de seguridad para encararnos de todos lados. Y a Raúl lo habían tomado pilas de ventas de precios. Por ejemplo, en Paisandú, cuando él aquí estaba. Y paradójicamente, él les vendía precios. Que no se daban cuenta a veces, el que lo estaba defendiendo, que era otro presidente. Y por qué era otro presidente que tenía. Y por qué era otro presidente que tenía Raúl, que era otro presidente. Era un tipo que nunca se daban creyendo. En un grupo. Y a veces, te vemos a nosotros. Pequeños seres humanos que se creen grandes. Y eso lo vimos antes y lo vemos ahora. A mí me tocó en un momento así participar en el Partido Comunista de Uruguay, que es un militante, genial, en la Asociación Tecnológica de Uruguay, que era la clase artista, ¿verdad? Y dije, ¿qué va a empezar? Y terminé como fiscalmente. Entonces, en alguna oportunidad, colaboramos para dar un libro, que vivieron todas las historias de la corrupción de Uruguay. Ese libro fue inspirado por los compañeros de compañía y muchos otros compañeros, que vinieron a ver y decían, Cristo mato esto que está acá, agregado a todo lo que vos tenés y todo lo que vos estás escribiendo en el día de la ciudad. Esa fue en el año 60-70, que yo vivía ahí, denunciando la corrupción de Uruguay, que todavía está acá, presente, y te ha tomado mil formas, porque también hoy la corrupción tiene detrás otros hombres, otras personas, no son las mismas, hasta otras clases sociales. Y el mensaje que nos deja también, Raúl, más importante en mi modo de ver, sigo diciendo, es el mensaje de la moralidad pública, la moralidad civil de una persona que se explotó. ¿Y cuándo? Apretado, acá en la ciudad de España. ¿Eh? Contamos señales que, acá apretado, él cumplió con el acuerdo que tenían con los compañeros de él. No salí ni de eso. No salí ni de eso. No salí ni de eso. Y entonces, lo sacan de ahí, con ese brutal balazo que le meten. Lo meten en un coche. Y ahí, dos milicos, uno de cada lado, y fue a la revista rusa, por favor. Porque uno dice, hay que matarlo. Y el otro dice, yo no tengo, la otra es matar. Y además, no lo podemos matar, porque si no, vamos a crear, en América Latina, otro tiene mi mano. Otro tiene mi mano. Eso es Raúl Chico, para mí. Gracias.